Chicas te gustó cuando me lo tenés Pero al crimen se resubió Arrigues a cerveza Tú no me esperabas pero hoy te vas desde escenario Tranquilo para un mojue de yo te calma a diario Si ves que te pasó en la magia por venir a rajear Pues antes sos de hombres De hombres, claro, mi señorita Para que veas desde tiene una pichurita ¿Sabes cómo me pasó esto? Fue abierta para dar la vida por esta señorita Estos hermanos no pueden fluir Sabes que en buen activa mi cuerpo voy a construir Con la fe entre todos los que vienen a partir Sabes que estos dos malos ya que nos van a ir No me voy a ir Sabes que yo no te hice caso Esto te pasaba, cuerpo duro, cuerpo duro, penejo Hoy a ti no te digo nada Ni siquiera estás aquí en la batalla Mejor me pego un frío aquí solito Porque con estos primarios humito Parece que ni siquiera se han costado en aprender Como siquiera componer Pero no puede coger ni siquiera ahora el intro Sabes que en el rato si quiere ahora el intro Si, mi de solito Pero ahorita estoy a todo Como no, mi de solito Toma tu solito Como tengo el tono El tipo se cree que es mejor Pero hoy en el mente negro Ya te deja mi chiquito Tranquilo que yo también me salgo Porque ya que te hago Cállate que estás perdiendo Tú de solito Este platanito estás comiendo Y lo estás sintiendo Está saladito Saborea lo más que estás perdiendo Ahorita sí mi hermano Está todo Y le puso a mi gran otro mano Si Si Tu solo haces De su decisión Que muy a la que decía Ni puso Que cuatro diarios ¡Tiempo! Jueces Tienen que señalar Al que revive Si En la cuesta de 3 2 1 Revivense ¡Gracias!